Bueno, estamos con el diputado nacional Axel Kicillof, que está en línea. ¿Cómo andas, Axel? Ariel Burcico te saluda desde Rosario. Buen día. ¿Cómo andas, Ariel? Buenos días. Bien, ¿qué tal, Axel? Te pregunto sobre dos temas específicos. Bueno, estuviste ayer en el acto de la expresidenta en Arsenal, ¿no?, en Sarandí, una multitud que llenó el estadio allí. ¿Qué te pareció el acto y el tono del mensaje de la expresidenta, distinto a otros tiempos, me parece? Sí, me parece que, como siempre, Cristina concita tanto interés y tantas especulaciones, sobre todo algunos, el propio presidente, Marcos Peña, digamos, y obviamente los diarios de gran circulación de acá de Capital que lo acompañan, están como obsesionados con Cristina, ¿no? Que me parece que es una sintonía de estar todo el tiempo buscando, especulando, diciendo, se presenta, no se presenta. Me parece que fue un acto donde Cristina fue una expresidenta, una militante, como lo había dicho hace mucho tiempo, que habló de manera llana, un poco rompiendo esta trampa de que todo el problema que tenemos en Argentina es si se presenta tal o no se presenta tal, si va con tal o no va con tal, cuando en realidad lo que está pasando, como ustedes bien lo saben, ahí en Santa Fe, en Rosario, es que hay una situación social producto de las políticas de Macri, que va en continuo retroceso y deterioro, ¿no? El tema del desempleo, el tema obviamente de los ajustes, ahora hace poquito discapacitados, pero también lo habíamos visto en la fórmula de la jubilación, es decir, el incumplimiento permanente por parte de Macri, de sus compromisos con los sectores, digamos, más necesitados, más populares, que viene acompañado como contracara con su cumplimiento estricto, con los grandes monopolios extranjeros, con los bancos, con las financieras, con el fondo monetario, es decir, tiene un grupo al que le hace caso y le cumple, y otro grupo al que lo engaña. Y yo creo que Cristina se dedicó a decir de la manera más sencilla posible, un poco saliendo de esa trampa, ni más ni menos, yo la conozco bien a la expresidenta por haber trabajado con ella, y la verdad que no me sorprendió nada. O sea, sí es cierto que hoy estamos en una condición muy distinta, cuando era presidenta, es el segundo acto grande, uno fue el de Comodoro Pi, y ahora este, donde se presenta, y bueno, ya no es presidenta, eso para empezar, a muchos de nosotros nos impacta, pero lo que impacta también es el enorme cariño, el reconocimiento, la multitud que se ha movido, era más de 100.000 personas, para verla hablar a Cristina, y también el hecho político de que con todo lo que se ha dicho, bueno, la gran mayoría de los intendentes, la gran mayoría, digo el 90%, el 90% de los partidos justicialistas seccionales de la provincia, la verdad que están apoyando no solo la creación de una unidad ciudadana, es decir, un nuevo formato político, sino también particularmente la candidatura de Cristina. Axel, yo recordaba cuando empezaba hoy el programa a las 9, una frase que sintetiza todo lo que pasa con estas políticas, nos han desordenado la vida, dijo. Es una frase realmente muy acertada. Lo que sí hay muchos hoy, por supuesto siempre tenés, ¿no?, pros y contras, que critican la falta autocrítica de ella. Critican la autocrítica, bien. Sí, sí. No, está bien, está bien, tenés razón, es una crítica, medio hegelianos o no, pero la crítica de la autocrítica, yo te digo, conociendo a la Cristina, pero además para hablar más tranquilamente en primera persona y no hablar por otro, yo que estuve de viceministro, después de ministro de Economía, cuatro años, la verdad que estoy lleno de puntos críticos sobre lo que hicimos, lleno. Nos pasaríamos el día hablando de esto, pero, ¿por qué? Porque obviamente para ocupar cargos de cierta responsabilidad, le pasa a cualquiera en su laburo, en la radio, en cualquier lado, una persona que no es autocrítica, no llega a ningún lado, porque siempre igual, no se modifica, nuestro gobierno siempre lo acusaron de ir cambiando, decían, bueno, ahora no pagan deuda, ahora le pagaron al Club de París, ahora expropian YPF, ahora le pagan a los españoles. Todo eso es producto de una reflexión muy crítica, ¿no?, de qué hacer, cómo hacerlo, cómo mejorarlo. Sabemos que hay muchas cosas que salieron bien, sabemos que hay muchas tantas que salieron mal, otras que no se hicieron, pero claro, yo creo que este punto de imposibilidad de avanzar con la cuestión de la autocrítica es que algunos medios periodísticos, algunos opinólogos, y en particular el partido de gobierno de Macri, lo que espera es que nosotros digamos que lo que nos equivocamos fue no llevar adelante las políticas neoliberales de Macri. Dicen, claro, ¿se equivocaron en qué? ¿Se equivocaron en no endeudarse masivamente, mantener una administración del comercio, lo que sostenía la industria nacional, en dar paritarias libres, se equivocaron porque no había que darlas? Es decir, que ahí hay un punto. Yo creo que nosotros, justamente en las cosas que Macri piensa, y digamos, por ponerle nombre, ¿no?, los columnistas del diario Clarín, La Nación, que hoy son un ya casi obsceno apoyo al gobierno de Macri, ocultan todo lo que anda mal, embellecen lo que pueden, y bueno, y todo el tiempo, a veces parece, como dijo Cristina en una entrevista, que todavía fuera presidenta, porque se pasan hablando de ella en la tapa del diario, o sea que, sinceramente, más allá de estas maniobras, el problema que hay es que yo no puedo reconocer que lo que había que hacer para mejorar la dificultad de esta vía, qué sé yo, para seguir bajando la inflación, como lo veníamos bajando, para mejorar la cuestión de la pobreza, que lo que había que hacer es aplicar una política neoliberal de achicamiento y ajuste, como la que aplica Macri, y eso es lo que les molesta, porque si a mí me piden una autocrítica, yo diría, bueno, nos faltó industrializar más, pero bueno, ellos no quieren industrializar, eso jamás es para ellos una autocrítica, porque para ellos industrializamos demasiado. Axel, lo último que te pregunto, esta deuda a 100 años, a ver si me explicas para qué sirve, bueno, para qué sirve, pero para qué justifica el gobierno que la toma. Mira, hoy estuve tratando de buscar, encontré algo de Marcos Peña y algo del secretario de Finanzas Caputo, que decían que esto muestra la confianza del mundo en la Argentina. Mira, la confianza, si la tenemos que mostrar endeudando por 10 generaciones al país, dejá que se esconda, ¿no? Bueno, ese fue un título parecido de Clarín ayer, o antes de ayer, no me acuerdo. Sí, pero lo que pasa es que es un desparpajo, ¿no? Ya decir que... Yo te digo cómo fue mi versión, no lo conozco, pero estoy seguro, de que el gobierno viene pidiendo 100.000 millones de dólares. Fue el país que más se endeudó el año pasado. La verdad que ese endeudamiento no sirvió para nada, porque hay más desempleo, más pobreza, menos inversión, no vino la lluvia de inversiones, lo único que hay es timba financiera y la deuda se toma para que los que entran a timbear se lleven dólares. Entonces, hay fuga de capitales, la verdad que es eso, ya pasó muchas veces, es injustificable, y además, en todo caso, toman deuda en dólares, a 100 años para pagar los gastos de personal del Estado. ¿Qué es lo peor que uno puede hacer? Pagan pesos tomando dólares, pagan gastos corrientes tomando deuda de largo plazo. O sea, que esto no tiene ninguna justificación. A mí me parece que lo que pasa es que hoy son esclavos de los financiistas, de los acreedores. Seguramente los llamó alguno de los acreedores, hoy estaba viendo, porque se conoce en parte, lo tienen escondido, la lista de fondos especulativos que pusieron plata, nos habrán llamado y le dijeron, bueno, ahora tenés que sacar un bono a 100 años. ¿Qué es lo que a ellos les sirve? Porque vos fíjate que la tasa que pagaron, 8%, altísima, es una tasa que nos condena durante 100 años a estar devolviendo una deuda a una tasa de las más altas que hay. Entonces, si uno tiene una situación como esta, el gobierno mintió que pagando a Zinger, a los buitres, lo que le pedían, iba a bajar la tasa, no bajó. Es un papelón. ¿Se puede hacer algo, Axel, desde el Congreso con esto o no? Mirá, esto ya lo tomaron, yo creo que ahora hay que hacerlo desde la justicia. Y ahí estamos viendo qué forma vamos a usar para que la justicia diga si esto tiene algún amparo constitucional o jurídico. Ellos tienen una autorización para endeudarse, pero endeudar al país a 100 años, endeudar a los próximos 25 mandatos presidenciales, la verdad que me parece un exceso. Nunca pasó, ¿eh? Nunca pasó. Yo estoy a la cuenta. No, nunca, nunca. Nunca hiciste en los países en medio de desarrollo solo México y estando contra las cuerdas. Y con otro tipo de tasas. A 4%, claro. La mitad. El doble tomamos nosotros. Fíjate, ¿sabes cuánto vamos a pagar por esta deuda? ¿Cuánto vamos a devolver? Nos prestaron 2.750 millones de dólares. Decirlo despacio. Sí, 20.000 millones. Solo en conceptos de interés. Solo en conceptos de interés. 20.000 millones. Siete veces más es lo que vamos a tener que pagar durante 100 años. O sea, que esto es una especie de condena bíblica. Yo te digo, la verdad, parece una condena bíblica. lo que preocupa es que se naturalice y estemos hablando de esto como si fuera que vamos a comprar algo al súper, ¿viste? Eso me preocupa mucho. Mirá, no, eso tiene que ver con la cobertura mediática que tiene el gobierno. Yo creo que, mirá, yo cuando lo pesqué, ni bien lo pesqué, salí por redes sociales para adelantarme porque pensé que había tiempo de pararlo, pero ya lo habían hecho. A mí lo hicieron con sumo secretismo y yo creo que está ahí al límite. Te digo, en campaña electoral a mí me llama la atención, es muy intrépido, ¿no? Le sacan a los discapacitados su ayuda. Que el otro día hablando con un periodista oficialista me decía, no, pero había, había pensiones que no correspondían y después no puede ser, digamos, nosotros también revisamos todo el tiempo porque puede haber alguna avivada que hay que cortar. Ahora, el gobierno ya reconoció que se equivocó, o sea, la sacó porque quiere hacer el ajuste y como no lo puede hacer, las devuelve. Es ese método de si pasa, pasa, de los errores, piden disculpas y bueno, ahora van a pedir disculpas por haberse endeudado por 100 años, pero la deuda la tenés, lo mismo que los chiquitos decapacitados que no tienen su ayuda, la perdieron, entonces me parece que en campaña electoral hay que ser muy intrépido para tomar estas decisiones. Si yo vengo a decir en campaña, estos tipos nos quieren endeudar por 100 años, me van a decir campaña del miedo y acá también nos endeudaron por 100 años. Aún no se dice, si pasa esto antes que pasará después, ¿no? Es preocupante. Gracias Axel por estos minutos, ¿eh? No, muchísimas gracias a usted. Un abrazo a Rosario. Gracias, chau, chau. Axel Kicillof, diputado.